¡Aquí viene la noche! 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 En el nombre del señor los declaro marido y mujer Puedes besar al ganso Perdón, digo, a la novia ¿Cómo estás? Es extraño volverte a encontrar El destino muestra otra vez No sé qué decirte, pero verte me hace bien Tengo que confesarte que nunca me olvidé de ti Poco te olvidé, nadie pude ser feliz Tú me haces falta, yo sigo amándote, sigo pensando en ti Tú me haces falta, por el recuerdo que has dejado en mi corazón Te extraño tanto y ya no quiero vivir más Hola Bonita ¿Qué tal? Mucho gusto Ay, qué bien Eres la más bella de todas las fiestas Gracias Vamos a salir, vamos a bailar ¿En serio? No, gracias ¿Bailamos? No, permiso ¿A dónde vas? ¿Qué hay? ¡Una fatiga! No, oye, oye Oja, mi hija, o la estiras Le pones ahí el arroz con la fresa Una fresa grande, contundente, ya vuelta Así como, como la pierde Permiso, chica, otro día les explico, ya No, daño la oportunidad Yo te prometo, no voy a fallar Te demostraré que te puedo amar Y que no existe nadie que te quiera igual Y que no existe nadie Y que no existe nadie que te quiera igual